Se está cociendo algo, algo gordo. ¿Tú crees? Morelo ha intentado matar al Don. Te necesitan arriba. Voy enseguida. Es la guerra, Tom. Desde hoy estamos en guerra. No me he encontrado problemas. ¿Es verdad que el Don se ocupó de Carlo y no tú? Sí. Menudo estropicio. Aún tiene sangre en las venas. Más que Carlo. Espero que no andes en líos. Quiero guardias y vigilancia en todas partes. Aquí, en el almacén y en los negocios. ¿Y los que cuentan con nuestra protección? Ya están en posición. Bien. ¿Por fin vamos a por él? Pronto. Antes hay que debilitarlo. Morelo tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces. No podemos sobornarlos a todos. Así que los asustaremos para que abandonen el barco. Nos cargamos al patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morelo no es bueno para la salud. El primero de la lista es este cabronazo. Y Lottie sigue fuera de sí por la muerte de su hijo, por lo que permanecerá con Morelo. Dios, lleva dándonos problemas desde el 32. Deje que me ocupe de él. ¿Por qué crees que estás aquí? Viní ya tiene un plan. El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños. Y no faltará de nada. Alcohol, fulanas, fuegos... Hasta dará un discurso ante la prensa. ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas. Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra. Bien. Iré a la fiesta y le meteré dos balazos. Para el carro, chaval. Lottie será corrupto, pero no estúpido. Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas. Eh, ¿entonces? ¿Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga? Déjales la creatividad a otros. El balazo se lo meterás igual, joder. Cuando estés en cubierta, ve a Proa. Un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo. Y después, simplemente, aguarda. Intenta no parecer un matón hasta que Guilotti aparezca. Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso. Y solo entonces le vuelas a tapa de los sesos. Hay que hacerlo en público para que la gente hable. Vale. ¿Pero cuál es el plan para volver a Tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema. Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles. De acuerdo. Guilotti es hombre muerto. No tendrá que preocuparse más de él. No lo duda, Tommy. Buena fortuna, Tom. No tendrá que preocuparse más de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención, señores! Todos subirán a bordo, pero primero tenemos que ver los billetes. También les registraremos por su seguridad. Disculpen las molestias. La mejor familia de la ciudad. ¡Por supuesto! ¿Quién ha hecho más que ellos? ¡Terrence! ¡Te han invitado! ¿Sabes que va a haber juegos artificiales? ¡Ah, Doty! ¡Sí! Sé que podría ser peor, pero... No tienes pinta de invitado. Tengo amigos, pero no de esa clase. Vale, te diré lo que haremos. Hay un marinero en el barco. Se ha dado en la cabeza con algo, pero su precioso traje blanco está inmaculado. Gracias. Lo buscaré. ¡Para la cabeza! Y ya está, por favor, sin esta clase. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Para la cabeza! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! No, 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 no. No, no, no. Polly ha cogido una lancha. Tras el discurso habrá fuegos artificiales. La señal para ir a por ti. Espero que lleguéis a tiempo. Tranquilo. Esto va a ser pan comido. Te veo bien, Tom. Si no te manchas el uniforme, quédatelo. Te va bien. ¿Eres el nuevo? Por Dios, ¿y qué has tardado? ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará, Guilati. Pero escapar del barco... ...hará falta un ángel de la guarda. No hace falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. Vamos. Eh, ¿has terminado? Sí, iba a limpiar los baños. He oído que los invitados se han quejado. ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras. Ahí tienes un paño. Pasa por todas las cubiertas. Tu cara me suena de algo. No, no lo creo. Te juro que sí. ¿No serás del sindicato? Lo siento, amigo. Soy de fuera. ¡Eh, amigo! ¡Piérdete! No se da cuenta del tufo de la ciudad hasta que no la dejó. Es un hombre con contactos. Como si no iba a conseguir todo ese alcohol. ¿Sabes dónde puede estar el conserje? En la popa. Borracho como una cuba en la sala de máquinas. Como siempre. Cómo no. Gracias. Ya era hora. Tommy. El arma está en el baño de popa. Cubierta media. Y la popa. Arriba. Justo encima. En la mesa tienes la llave. Vuelve a decir mi nombre. Y te encontrarán flotando junto al barco. ¿Me oyes? Ah... Sí. Vale. No, ya que voy. Adiós. Pienso votarle y haría mucho más que votar por las damas. Yo te conozco. Estás con Salieri. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar, darte una paliza. ¡Híjole! ¡Venga! ¡Dios, como tú! ¿Dónde coño está? ¡Dios, como tú! ¡Dios, como tú! Gracias a todos Gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta Bueno Como todos sabéis Han sido tiempos difíciles Tres años desde que mi hijo Billy murió Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas Una víctima de la enfermedad del crimen organizado Desde ese día Solo vivo Para erradicarla Hoy es un día de celebración Por mi 50 cumpleaños Y por un futuro brillante para los Heaven Expulsaremos a los criminales Los ahogaremos como ratas en el agua Gracias, gracias a todos Y ahora, los fuegos ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Lo encontré! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ya te entro! ¡Vamos! 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 ¡Lo tengo encima! ¡Aquí! ¡No me gusta! ¡Mejor a hueco el ala! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Y esta salto! ¡Oh! ¡Que va! ¡Aquí! ¡No mejoran! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!